ZP Marcianos Crew Siempre fue ahí A mí, a mí, a mí A adelante Sácate los guantes En este mismo instante Yo soy el cantante Presidente Ignorante Ciudadano Sin aguante Sin compromiso, sin amante Que venga el burro y te lo plante Te infartaste No hay dinero para el trasplante Mi amigo Es picante Él se junta Con traficantes Ellos son Inmigrantes Su familia La vendría antes Me parece Que son gangsters ANILLOS DE ORO Y DIAMANTES Yo quiero bling bling flores de la King King Bombayazo bling bling pincho que un areo Yo quiero bling bling flores de la King King Bombayazo bling bling pincho que un areo Yo quiero bling bling flores de la King King Bombayazo bling bling pincho que un areo Yo quiero bling bling flores de la King King Bombayazo bling bling pincho que un areo Bling 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 Siempre fue aquí mami Aquí das todo de ti Si no estás ni ahí Siempre fue aquí mami Aquí, aquí, estás casando y hoy me toca a mí Digo lo que quiero, floren, lloren, beso pa' la nena, no se enamoren Hoy me he visto de blanco, me va a querer, escúchame tanto Sigo, sigo rancio, mantengo el nivel, salgo con tu voz, a la paso bien Ella no trabaja, tú pagas el hotel, ella no trabaja, le saco el estrés Cuenta hasta tres, quiero otra vez ¿Cómo la ves? Quiero otra vez Mi banana tiene el potasio, todo para tu manso potazo Es que tu cola no tiene caso, con tu cuerpazo yo me caso Sigo mirándola como un ganso, sé que el amor a su novio es falso Se va a enganchar de mi gancho, es que su novio es un pancho Yo no soy diablo ni menos un santo, apenas me de la señal se lo planto A mí me gusta el dinero y las chicas, a ella le gusta como canto Mi voz la relaja, tengo la ventaja, y su entrepierna se la rebaja Solita su panty se la baja, yo con mi guacha no paso la raza Yo quiero bling bling, flores de la King King Vos vayas o bling bling, pincho tu narello Yo quiero bling bling, flores de la King King Vos vayas o bling bling, pincho tu narello Siempre fue aquí mami, aquí, das todo de ti, si no estás ni ahí Siempre fue aquí mami, aquí, me estás casando y hoy me toca a mí Me dijeron, recatate, yo le dije, olvídate De mis cuates, preocupate, me encargaré que te maltraten Mi papá es un magnate, tiene contactos importantes Tiene zorras en su catre, que le dicen disparate Siempre fue aquí mami, aquí, das todo de ti, si no estás ni ahí Siempre fue aquí mami, aquí, me estás casando y hoy me toca a mí Siempre fue aquí mami, aquí, das todo de ti, si no estás ni ahí Siempre fue aquí mami, aquí, me estás casando y hoy me toca a mí Siempre fue aquí mami, aquí, me estás casando y hoy me toca a mí Siempre fue aquí mami, aquí, me estás casando y hoy me toca a mí ¡Gracias!